Especialidad de la casa, por supuesto, de los temas que nos gusta bastante en este programa. Vamos a dedicarle los temas de antaño, por supuesto, para uno de los grandes que apenas se nos acaba de ir. Para mi compadre, nada más y nada menos sonido, Rolas, hasta Tepito, por supuesto. Uno de los temas sabrosos de antaño, para recordarnos de los más grandes, por supuesto, en los sonidos en México. Señores, avanzamos. Así se llama, en el cielo te espero. Dice Yanet Cortés, saludos. ¡Bárales! ¡Escúchala! Y compadre, sonido, Rolas. ¡Qué bonito tema, señor! ¿Cómo dices? ¡Escucha temas, abroço! ¿Cómo dices? ¡Esto sí son temas, padre! ¿Cómo dices? ¡Abroso! ¡Venga! ¡Abrosa! ¡Qué bonita rola! Se llama en el cielo, te espero ¡Venga! ¡Abrosa! ¡Qué bonita rola! Se llama en el cielo, te espero ¡Venga! ¡Tan solo penas! ¡Penas! ¡Con tu amor! ¡Venga! ¡Venga! ¡Si algún día voy al más allá! ¡Escúchala! Todos los tantisabrosos de corazón para enseñar a los éxitos para Chavito Mix, el Chango Mix, para publicidades Axel Rey, para el famoso Mayo, para Luisito, tantisabrosos de corazón. ¡Ándale! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Venga los hombres! ¡Échale ya a García! ¡Abrosa! ¡Dónde! ¡Venga! 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 ¡Venga ¡Qué pinche temazo, padre! ¡Oye! Sufrir, llorar Por un amor Que no comprende Que mi pena Tan solo penas Me ha dejado Tu querer Penas ¡Qué bonitos temas, padre! ¡Oye! ¡Oye! ¡A ver! ¡Un día de antaño! ¡Ándeme! ¡Nasi algún día Me voy a dar ya ¡Venga, chavos! ¡El cielo! ¡Ay, yo te espero! ¡Órale! 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 ¡Y juntos allá viviremos! ¡El cielo! ¡Todos los angelitos que ya Se nos adelantaron! ¡Lo que sí estoy seguro! ¡Algún día! ¡Ahora ya nos vemos! ¡Órale! ¡Vámonse! ¡Échale, Reymah! ¡Ya presentes! ¡Vámonse! ¡ ¡Éyor! ¡Venga! ¡Último cachito! ¡En las comidas del año! ¡Oye! ¡Vámonse! ¡Échale también sabrosas! ¡Y el corazón! ¡Órale! ¡Órale! todos los indies la nueva era para échale mi compadre el brujo la gente de al más allá Nicolás Romero yo te espero y muy pronto allá viviremos en el cielo yo te espero que bonito tema de empaño allá viviremos ya se va oye que lindo te voy a esperar te voy a esperar hasta que como se ya se va se fue Dundee Dundee desde que Chulac Puebla Dundee 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 Dundee